Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ante tanta tecnología, ante tantas cosas que nos invaden a nosotros, que ya todo se hace a través del digital, a través del celular, a través de las computadoras, pero realmente eso nos ayuda para comunicarnos mejor, para escucharnos, no sólo para oír, sino para escucharnos. ¿Nos escuchamos nosotros? ¿Sabemos escuchar? Jesús nos hace una invitación, escucharlo a Él. Pero como nosotros no estamos acostumbrados al silencio, no estamos acostumbrados a escuchar, no estamos acostumbrados a abrir el oído en el silencio, en la oración mental, nos resulta a veces difícil escuchar al Señor, escucharlo al Señor. La palabra de Dios de la Biblia, el Evangelio de San Lucas, nos habla, tiene que ser la guía para nosotros, ¿no? En el capítulo 6 nos habla de ese escuchar, esa multitud que se agrupaba en torno a Jesús para escucharlo, simplemente para escucharlo, para escucharlo a Él, para estar con Él. Interesante cuando Jesús elige a los discípulos, a los apóstoles, a los doce, le dice, para que estén conmigo, los eligió para que estén con Él, estar con Él, escucharlo a Él. Y nosotros los cristianos, al menos los católicos, tenemos que escucharlo al Señor, en el Santísimo, en la oración, delante de Jesús sacramentado, en la oración mental, cuando estamos en la casa, o cuando vamos al templo, o cuando vamos a la iglesia, escucharlo al Señor, saber escuchar. Uno podría pensar que la tecnología nos puede ayudar, y que nos ayuda, evidentemente, pero muchas veces también nos aísla. Miren lo que dice la palabra, al bajar con ellos, ¿no? Se detuvo en una llanura, con los discípulos estaba Jesús, y estaba allí, muchos de sus discípulos, y una gran muchedumbre que había llegado de toda Judea y Jerusalén, y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo. Miren, todo lo que cruzaron, las dificultades para llegar hasta donde estaba Él, para escucharlo a Jesús. Si hoy nosotros escucháramos el mensaje de Jesús, otro sería el cantar, como decimos. Otro sería el cantar. Si escuchamos hoy lo que el Señor nos dice, estaríamos construyendo la vida, la sociedad, este mundo, de una manera totalmente diferente. Pero nos cuesta escuchar. Oímos cosas, pero nos cuesta escuchar, es abrir el corazón, es escuchar con el corazón. Y dice, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades, los que estaban atormentados, quedaban curados, los impuros, toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que lo sanaba todo. Estar con Jesús, tocarlo a Él, sentir esa fuerza y ese poder que sale del, emana de Jesús. Estamos llamados a escucharlo a nosotros, los católicos, a escucharlo a Jesús, ante el Santísimo, en la celebración de la misa. ¿Dónde lo escuchamos? En nuestra casa, en los lugares donde fuere, con amigos, lo escuchamos leyendo la palabra de Dios, fundamentalmente. En la palabra de Dios, Dios nos habla. Y escucharla. ¿Qué me dice a mí esta palabra en este día? ¿Qué me dice? Y dice, la gente quería tocarlo y venían de todos los lugares, de todas las regiones, de todos los pueblos vecinos, porque estaba Jesús y algo los atraía. Algo los atraía. Y ellos querían escucharlo. Pero no solo escucharlo, sino tocarlo. Porque dice el Evangelio, salía, porque salía de él una fuerza que lo sanaba todo. Ponernos en las manos de Jesús. Ponernos en las manos del Señor. Miren lo que dice, ¿escuchar qué del Señor? Por ejemplo, la gente se puso alrededor de Él y escuchaba la voz de Jesús. Lo que sería, ¿no? Si hoy nosotros nos ponemos delante del sagrario, rezamos y nos conmueve ese encuentro con Jesús, con el Señor, imagínense oír la voz de Él, oír su voz. ¿Y qué decía en ese lugar? Jesús se sentó y comenzó a hablarles a la multitud. Entonces Jesús, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, fijando la mirada en sus discípulos, dijo, Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre y sed, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolo infames a causa del Hijo de Dios. Alegrense y llénense de gozo en ese momento, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Felices ustedes, porque serán saciados. Felices aquellos que trabajan por la paz, porque serán llamados, dice Jesús, hijos de Dios. Felices los que trabajan por la paz. Vamos a pedirle una cosa a Jesús, poder escucharlo. Y escuchar estas bienaventuranzas, estas felicidades. Este sentir que el Señor es el Señor nuestro y que vive dentro de nosotros. Vamos a pedirle a Jesús eso en este día. Pedirle ese poder, escucharlo. Sentarnos a escucharlo a Él como hizo la multitud. Sentarnos y escucharlo a Jesús. Muchas gracias. Que la pasen muy bien y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.